Ya son cinco décadas las que cumple esta muñeca y sigue como en el momento en que fue concebida. Es la Barbie, que por estos días y con motivo de sus 50 años, se pasea por México. Todo gracias a la exposición Barbie 50 años de historia, moda y diseño, que abrió hoy sus puertas en el Museo Franz Mayer de la capital mexicana. En esta muestra, para todas las edades, pueden encontrarse más de 200 piezas entre muñecas, fotografías, videos y accesorios. Pero bueno, es evidente que todos disfrutan de esta delgada figura. Mi hermana era súper fan y entonces ella me enseñó todas las cosas de Barbie y me empezó a gustar mucho su forma de ser. Me gusta mucho lo que representa, porque ya ves que ella siempre es cuestión de moda, de cambio y siempre va evolucionando. Aunque otras quizá la disfrutan más. Barbie favorita son las que tienen vestido de bora. En la exposición, entre piezas de todos los colores y vestimentas, destaca la primera Barbie, vestida con un bañador a rayas blancas y negras y el pelo recogido. El proceso de fabricación de la muñeca, los diversos anuncios televisivos que ha protagonizado, las 50 nacionalidades y 100 profesiones que ha representado, se enseñan en la muestra que estará abierta hasta el 10 de mayo, fecha en que en México se celebra con fervor el Día de la Madre.